Hola Bulldogs, yo soy señor Rivera, yo estamos aquí con la señora Iris y vamos a platicar con cosas de celebrando el mes de las mujeres, verdad, arriba las mujeres este mes, este mes de marzo, el primer día de marzo, el 31 de marzo, es celebrando todas las mujeres este mes y vamos una poquito a hablar con todas las latinas, escuchen este video. Buenos días, señor Rivera, gracias por la invitación y soy Iris Carías y trabajo para el Distrito Escolar de Mount Vernon en el programa de educación migrante y muchas gracias por invitarme y estoy aquí para hablar a todas nuestras mujeres, a nuestras estudiantes, nuestros estudiantes, pero queremos hacer énfasis en esas jóvenes mujeres que están en la lucha por estar celebrando el mes internacional de la mujer y la mujer es poder, la mujer es energía, la mujer es ejemplo, es compasión, es familia, es todo lo que nosotras representamos en las sociedades, en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestras vidas. Gracias por la invitación. En las familias latinas, la persona más importante de la familia es la mamá. La mamá es muy importante. ¿Qué es su opinión de todos los mamás ahorita sufren durante la pandémica? Porque es muy difícil para las mujeres, ¿verdad? Sí, hemos visto que nuestras madres, nuestras, en las familias, en este momento de pandemia se han visto muy afectadas, sobre todo por no saber cómo acercarse a los recursos que hay en la comunidad. Pero hablando de todo lo que hacemos en el distrito, hemos tenido grandes grupos de cooperadoras, como dije, las enlaces familiares, las maestras, las consejeras y todas nuestras compañeras de trabajo y miembros de la comunidad en otros recursos, en otras organizaciones, han venido a formar parte de apoyo a todas nuestras, a nuestras madres. Y hemos tratado de alcanzar una a una, visitando sus hogares, llamándolas por teléfono, preguntando qué necesidades tienen, cuál es lo más difícil que se les ha presentado. Y muchas veces las familias, cuando han sido afectadas, infectadas, perdón, por el COVID, no se han sentido cómodas de buscar un médico o ir al hospital. Y es cuando nosotros hemos intervenido y decir, está bien, puedes ir al hospital, no importa que no tienes un seguro médico, pero hay recursos donde nosotros podemos ayudar a llenar aplicaciones de financiamiento para que sus facturas sean cubiertas en su totalidad. Y las madres son el gran ejemplo para cuidar a sus esposos, a sus hijos, porque han tenido que estar por un año casi en aislamiento y han tenido que ir a trabajar de todas maneras, pero con muchas precauciones y muchas de nuestras familias, pues, se han visto, se han visto infectadas en los trabajos también, porque, pues, el virus está en todos lados. El tiempo de coronavirus es muy difícil para la comunidad latina, ¿verdad? Para la comunidad latina, todos los latinos sufren este, en este tiempo, pero hay unos sueños grandes por nuestra comunidad. Nuestra comunidad tiene las metas muy grandes. ¿Qué explicación poquito de las metas de nuestra comunidad? Nuestras familias son tan valientes y son tan altruistas que aún con pandemia y aún con todas las dificultades, con falta de trabajo, con deficiencia de pago de sus rentas o de alcanzar otras necesidades financieras. Las madres han estado ahí pendientes con sus hijos, haciéndolos que estén conectados en la educación virtual para que no se vayan atrasando y se gradúen. Y el año pasado, en el 2020, fue una graduación diferente, pero fue tan emotiva y fue tan inspiradora de ver a nuestros estudiantes graduarse. ¿Y por qué? Porque tenían unos padres, una madre que estaba siempre pendiente, que aún después de una larga faena de trabajo en el campo, tiene tiempo de venir a su hogar y conectarse con su hija y saber cuáles son las necesidades que tiene, hablar con las consejeras, con los enlaces familiares y decir, ¿cómo va mi hijo? Y si en algún momento ese estudiante tiene créditos que le faltan cumplir para graduarse, nuestras enlaces familiares han mantenido ese contacto directo con las familias y las madres para que su hijo se gradúe. Y ese ha sido un gran plan, un gran proyecto que se alcanzó y se logró, porque se graduaron más estudiantes que en otros años. Algunos no estaban listos para graduarse, pero tomaron créditos, tomaron clases extra y lograron graduarse. Y eso es un gran logro dentro del programa migrante y dentro del distrito escolar. Porque tienen los sueños grandes, ¿verdad? Nadie es imposible, ¿verdad? Todo es posible porque tienen las metas y tienen las ganas de los estudiantes. Dime un poquito las palabras de qué es los sueños de los jovencitos en este distrito escolar. A medida que conocemos los estudiantes y las familias, hemos visto que cada vez encontramos jóvenes que sueñan alto, que quieren ser la diferencia en su familia. Porque muchos de ellos, quizás sus padres no fueron a la escuela, algunos no leen, no escriben, solamente son trabajadores fuertes y son miembros familiares que se preocupan por sus hijos. Entonces yo pienso que la inspiración de nuestros jóvenes de ver a sus padres trabajar duro, ellos dicen, yo quiero ser algo para hacer el cambio en mi familia. Y no solamente en la familia, sino en la sociedad, sino en la comunidad. Y ser ejemplo para otros jóvenes. Esos jóvenes que van a la universidad, que aplican para una beca y que son becados el 100% y que se van a estudiar y que regresan algunos y otros no, son el mejor ejemplo y son el orgullo de nuestros jóvenes de decir que todo es posible y que soñar es lo mejor para alcanzar los planes, los proyectos. No solamente ir a la universidad, tenemos muchas carreras locales, técnicas en Skye Valley. Tenemos los que estudian mecánica, los que estudian gastronomía, los que estudian asistente de enfermeras, los que estudian asistente de dentistas. Todos ellos se pueden graduar aquí localmente y tienen trabajos dignos y ejemplares. Y son ejemplo para los que vienen atrás. Hay mucha información, ¿verdad? Mucha información, muchos sueños de nuestro valle, nuestras gadgets. Pero, ¿cuál es más importante ahorita para la gente latina? Para los metas, para las familias, para las mamás, para los estudiantes. Porque usted tiene tanta información para nuestra comunidad. ¿Cuál es la más importante ahorita por nuestra comunidad? En este momento, quisiera hacer un llamado a toda nuestra comunidad, que es bien importante estar cerca de las clínicas o los lugares donde se está practicando la vacuna contra el COVID. Si tienen alguna pregunta y tienen alguna preocupación de lo que está pasando o de cómo puede afectar el tener o no la vacuna. Se pueden conectar con el distrito escolar. El programa migrante tiene un... Tiene un...